Desaparecidos a causa de la revolución digital y tecnológica. Los estudios fotográficos que existieron en la Ciudad de México son motivo ahora de una magna exposición en el Palacio de Bellas Artes, en una muestra inédita que recupera la historia de la fotografía capitalina, de 1866 a 1936. Nosotros fuimos grandes estudios fotográficos de la Ciudad de México. Evoca la nostalgia de tiempos a través de 158 objetos entre fotografías, publicaciones, álbumes y muchos otros materiales vintage. Y es una exposición que también enmarca ese diálogo que el Museo del Palacio de Bellas Artes está haciendo, en este caso, con nuestro entorno que es el Centro Histórico. Es la primera ocasión que también en México se hace una investigación sobre, en este periodo, sobre los estudios fotográficos que se presentaron en el entorno de lo que es evidentemente calles como Madero, que fue la antigua calle de San Francisco, o Plateros, o evidentemente Donceles. En fin, hay aquí representados inclusive 24 estudios fotográficos de muchos evidentemente que hubo en ese periodo. La riqueza del contenido y documentación que logra reunir esta muestra se complementa con piezas que son expuestas por primera ocasión, como la fotografía de Zapata y Villa, que data de 1914. Pero se trata fundamentalmente de rescatar esa historia, esa microhistoria, de esta, digamos, en este espacio donde distintas comunidades se venían a retratar desde los, digamos, gente aristócrata hasta los revolucionarios. Ya comentaba el curador José Antonio Rodríguez que hay una fotografía muy importante de Zapata con Villa. Es la primera vez que se exhibe un vintage, porque antes teníamos las placas solamente, y es algo también muy interesante en la exposición. Nosotros fuimos grandes estudios fotográficos en la Ciudad de México. Es una aproximación hacia la microhistoria visual del centro de la capital del país y de la forma en que se representaban sus habitantes. Es prácticamente el 99% de lo que están viendo aquí es inédito, nunca se había visto. 99% de la investigación que realizó José Antonio Rodríguez. La mayor parte de las colecciones son privadas. Estamos hablando de 12 colecciones. Hay solamente dos museos que participan con cosas muy específicas, que es el Museo de Arte Moderno y el Museo del Estanquillo. Y lo demás viene de investigación, evidentemente, de archivos de colecciones privadas. La muestra se exhibe en las salas Justino Fernández y Paul Westheim. Estará abierta hasta el 31 de mayo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.